e salve amante de la estrategia soy cronos estamos aquí en empire total world 2 con este pedazo de mod seguimos la campaña con españa el imperio español y comenzamos en américa bueno seguimos en américa y vamos a darle caña a la campaña sin más dilación tenemos por aquí una rebelión de crick bueno indios crick pensaba que eran cheroqui pero no son crick y bueno en américa que tenemos en américa bueno ya lo veía en el mapa tenemos la zona de florida tenemos sabana georgia no estamos todavía en guerra con las 13 colonias tenemos nueva orleans la baja luisiana la alta luisiana podríamos aquí también reclutar algo ahora miramos porque también hay que mirar europa nasa uva se la arrebatamos los ingleses la habana cuba jamaica también se la arrebatamos los ingleses es nuestra tiene una flota inglesa siempre amenazando pero no hace nada por ahora tenemos también santo domingo la española antigua liguar islas liguar también se lo arrebatamos los ingleses y ahora en los siguientes turnos pues el objetivo sería arrebatar también san jose de oruña aquí en trinidad y tobago y acabar con la amenaza de los piratas no a ver si hay alguna que está esta zona parece que tiene bastante tenemos la flota no sé dónde no sé dónde tengo la flota la verdad no sé dónde tengo la flota americana debería tener una flota aquí en américa pero ni siquiera sé si está si está viva aquí parece que está vale y qué pasa con esta flota pues esta flota de hecho bueno vamos a esperar que se haga esto y en el siguiente turno prepararé un ataque aquí a san josé de oruña trinidad y tobago también tenemos punta curasado que se me ha olvidado bueno creo que lo he enseñado y nos vamos a ir para europa en los que sometimos bastante el poder el poder de las provincias unidas pero aquí estamos haciendo más tropas y demás y bueno vamos a pasar turno directamente para tener algo de pasta porque ya poco más podemos hacer por aquí pasamos turno y vamos a ver cómo se va como a la cosa dejaba algo de pasta 1408 estamos en el año 1708 curiosamente vale por aquí el imperio otomano dice que le pague 1400 y un tratado comercial y yo le digo que se vaya al carajo no tampoco se vaya al carajo sino una contraoferta de sólo el tratado comercial pero no no acepta quiere que le pague y no le voy a pagar cuidado con marruecos que tiene un ejército ahí al completo y es una amenaza es una cierta amenaza todavía no estamos en guerra con marruecos tampoco con el imperio otomano digamos que son las dos potencias musulmanas que más me preocupan sobre todo el imperio otomano evidentemente que más poderoso vale tenemos rebeliones en la isla leeward las que arrebatamos los piratas pero bueno ya por fin tenemos construido el el edificio no bueno más que construido reparado no construido ya estaba creo aquí lo que me gustaría ella ya os digo a ver tenemos barco lo que pasa que no tenemos tropas quizá quizá a ver si podemos rápidamente el objetivo es conquistar esa última isla de los piratas ahora nos iríamos directamente aquí vamos a reclutar algo también por aquí bueno es de la habana donde lo he sacado no y la habana tiene tiene defensa tiene defensa porque tiene esta fortificada así que tampoco me preocupa mucho vamos a ver que vamos por aquí este ejército hay que hay que someterlo como sea así que vamos a por él ahí está le damos rápido vale esta no la vamos ni a jugar porque claramente está ganada va todavía siguen resistiendo estos rebeldes hay que aplacarlos como sea ahí está tú por aquí deberíamos reclutar algo esta mentira de infraestructura bueno que tenemos de armada vale algo de caballería los speeders estos son muy útiles y por aquí que pasa infraestructura también vale por ahora incluso podría entrar en guerra con las 13 colonias pero antes quiero arrebatar la isla a los piratas que me conviene más ¿no? creo así que incluso vamos a sacar más tropas y la subimos y me gustaría he ganado bastante dinero en este turno reclutar algo más también por aquí nunca sabemos como nos pueden sorprender y meterme ahora mismo aquí para después para después ir aquí vale a conquistar el último reducto de los piratas creo que es el último bueno aquí en Guyana vale esto es de Francia y esto que es de ah mira no 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 más que los piratas incluso casi que conviene sacar a los holandeses de aquí aquí en la Guyana bueno ahora miraremos vamos a ver lo que pasa por aquí vale vamos a mirar ahora también las tecnologías vale ahí se han construido algunos edificios las tecnologías ¿qué estamos investigando? vale las bayonetas fijas las bayonetas de anillo y también los el disparo de el disparo este de metralla ¿no? tenemos dos universidades dos escuelas mejor dicho bueno por aquí vale en Madrid en Madrid nada más que tenemos esos dos pero bueno es que tampoco hace falta más tenemos por aquí la armada vale no sé por qué vale coge experiencia pero no se no se rehace lo que es el batallón como tal y yo necesito los batallones enteros aquí y más aquí en las provincias de unidad ¿no? vamos a echarle un vistazo a Italia que nunca la miramos bueno podríamos hacer pero es que son 12 turnos 12 turnos por ahí bueno este sí lo podríamos hacer ahí está las barracas y aquí en el Mediterráneo si podemos reclutar más vamos a reclutar más barcos ah bueno ya estamos reclutando dos pues entonces vamos a invertirlo en mejorar algún edificio por ejemplo por ejemplo este que da más felicidad a las clases bajas no es que sea muy importante y por aquí también he visto que en estas dos en el territorio Cherokee vamos a reclutar también algo que ya estamos reclutando pero bueno estos objetos son guerreros esto sí me conviene son tropas nativas pero son muy buenas llevamos quete ahí está quizá algo más aquí también que tenemos de armada venga algo más estas tropas estos son muy buenos calidad-precio aquí en Florida no hace falta más porque está bien un agnicionado y en Luisiana vale ya iremos reclutando ahí aquí en Georgia hay que reclutar más venga más indios de estos no incluso uno más de caballería los speeders estos son bastante buenos los corredores y nada pasamos turno y nos preparamos para no sé si veáis por el último reducto holandés en América de las provincias unidas o a por los piratas quizá el reducto holandés así le evitamos bueno les cortamos el suministro comercial desde América que parece que tienen plantaciones y demás y estaría muy bien ganar más dinero con esas plantaciones aquí que pasa vale otra vez joder aquí se revelan mucho aquí no puedo con caballería bueno ahora miraremos lo que hacemos en Liguar Isla no pasan de revelarse no paran de revelarse perdón vale he reclutado bastantes tropas vale la flota la flota si no me equivoco está aquí vale vale podemos ir a por los piratas o a por los holandeses voy a ir a por los holandeses al final vale así que nada que hacemos nos venimos aquí y lo soltamos aquí y directamente atacamos los holandeses ni voy a jugar la llave y la ventaja es brutal así que nada arrebato la última posesión americana a la provincia unida reparo hay una gente ahí bueno me da igual y ahora tenemos madera también campamento de madera bueno vamos a eso si el ejército vamos a restaurarlo vale y bueno un ahí está el puerto también es un puerto comercial bueno ahora tenemos también oro una mina de oro y esto que es una mina de gemas y bueno ahora si tenemos contacto aquí yo creo que bastante bien y después iremos a por los piratas que están aquí dando por saco vamos a ver un poquito América vamos a América me encantaría quitar esa flota de ahí esa flota este no para de correr esa flota británica no sé si hay algo por aquí que pueda hacer algún edificio ganó bastante pasta estoy bastante bien en el tema ese y aquí tampoco tengo todavía la infraestructura no ya mismo tres turnos y bueno seguimos persiguiendo a estos rebeldes que bueno tampoco es que vayan a conseguir nada la escuela esta no sé dónde está es que que yo recuerde tenía un agente ah este agente hay que llevarlo vale 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 entonces claro el barco que puse ahí era por eso ¿dónde está la flota? vamos a llevar a la gente a la escuela porque lo que hace lo que consigo con eso más pero es que no llego ahora mismo así que vamos a dejarlo aquí hasta que pueda aunque hay una flota ahí ah no en la armada pues vamos a esperar y el siguiente turno pues intentaré llevar a la gente aquí a América para meterlo en la escuela lo que hace que las tecnologías se hacen antes ahora mismo cinco de cinco pues sería a lo mejor cuatro o tres en la escuela que meta construimos vamos a mirar un poquito de Europa Europa esto lo vamos a hacer son talleres de hierro por aquí pues también estaría bien mejorar esto y bueno y poco más quizá reclutar algo aquí en Milán ahí está y pasamos turnos sin más dilación parece que van a ser turnos tranquilos por ahora y la batalla que ha habido pues tenía tanta ventaja que no valía la pena jugarla pero no os preocupéis que alguna batalla habrá en este episodio de la campaña episodio 6 o 7 vamos ya lo tengo que mirar pero es que no recuerdo si vamos a poner episodio 6 o 7 rebelión aquí de piratas en Isla Liguar como siempre ahora no ocuparemos ya tenemos batalla ahí parece que por el tema de la religión y demás tenemos muchas rebeliones bueno algunos edificios construidos por fin piratas piratas scottish rock pero son otro tipo de piratas estos son desertores de la majestad real granaderos son granaderos y escoceses vale esto ya lo conocemos bucaneros y sailor free vamos a atacarlo no quiero tontería como tenemos una de caballería no deberíamos tener problemas no me conviene entrar al trapo con la cuerpo a cuerpo ya que ellos tienen ventaja en el cuerpo a cuerpo a ver como sale esta batallita contra la rebelión de los piratas en Isla Liguar y bueno prefiero llamarlo antigua que es como se llama la ciudad que por el nombre anglo ya sabéis que si os gusta este mod en PyTotal World Mod 2 que por cierto han actualizado hace poco yo lo tengo en la versión 2.2 creo que ya está la 2.3 pero si instalo la versión 2.3 no puedo continuar la campaña tendría que empezar una campaña nueva y algo que no pienso hacer quiero continuarla al menos hasta espero que no me crashe por ahora me ha ido bien he visto reportes de mucha gente que la ha crasheado y demás a mi por ahora no así que estoy contento con el mod por ahora y bueno es simple esta batalla tiras para adelante están bastante cerca vamos a tirar un poquito para adelante aquí para encontrarnos antes con ellos ahí está más o menos por aquí y ya sabéis después cargas con el general si puedo rodear mejor bueno y que tropas tengo yo pues dispongo de de 5 de de milicia colonial y una de de ciudadanos armados ¿no? a veces es asperante como va la infantería aquí de lento por eso muchas veces termino corriendo y canso a las tropas y se desmoralizan muchísimo el cansancio desmoraliza muchísimo una vez la batalla así que no tengo que correr ¿dónde están? están aquí ¿no? no lo veo o sea veo en el mapa pero aquí vale entonces voy mal debería ponerme aquí ahí está tú yo creo que ahí bien ahí tú para acá está bebiendo copiosamente parece una tormenta tropical bueno está guapa esta unidad eso sí la cara no la tienen muy muy bonita a ver bucaneros son piratas que esperáis a ver bucaneros ahí con el trapo italiano en la cabeza y el parche como no podía ser menos tópico no todos algunos tienen parche otros no parece bueno seguimos avanzando ahí estás tú avanzamos hasta aquí por lo menos la caballería va a ir rodeando ya allí hay otra de Silas Free vale vamos a rodear por aquí sin acercarnos demasiado creo que desde aquí no me darán ¿no? estos bucaneros creo que tienen armas de fuego pero no estoy seguro ¿eh? o no son solo de cuerpo a cuerpo bueno en cualquier caso recibirán algunas bajas ¿eh? que van a cargar que cargan a la caballería pues le va a salir mal si quieren cargar a la caballería de hecho le voy a cargar yo que coño le voy a cargar yo a esta que se ha separado del grupo principal carga a la caballería mirad mirad como vuela algunas veces las cargas pues son son cuentos chinos he perdido uno ellos han perdido un montón ya tienen pistolas ¿eh? porque estoy escuchando disparos y no sé si son los míos los míos tienen carabinas ah no son esta gente pues tengo que avanzar ya ¿eh? tengo que avanzar ya tengo que avanzar y ahora sí rápido vale fuera una de piratas vámonos de aquí antes de que haga más baja que es bueno solo me han hecho cuatro pero bueno podemos ir persiguiendo a esta gente que no vuelvan y ahora sí va a empezar el combate como tal ahora meteré la caballería tampoco me quiero alejar mucho vale los disparos supongo que empezarán ya por parte de mis tropas sí ahí lo tenéis 220 por ahora estoy enterito en infantería intercambio de proyectil pero ninguno muere vale que vuelva a mi caballería se va a poner por aquí tampoco tan cerca por aquí mejor por el flanco ahí está no tan cerca de esta que está aquí que son piratas rebeldes y son negros por cierto o sea esclavos porque esta gente lo que hacía eran esclavos bueno han muerto ya algunos de los míos ninguno o sea tengo mejor ángulo de tiro así que si lo voy desgastando pues mejor que mejor no lo estoy desgastando esta también está sufriendo bajas no pero esta sí poca pero alguna sufre incluso podría cargarle pero voy a sufrir bajas al cargarle es que aquí tiene dos unidades y se está yendo bueno entonces voy a atacar voy a cargar sin dudar lo voy a cargar y voy a hacer bastante daño por el flanco ahí está vale una menos huimos de aquí con la caballería tened en cuenta que es el general no quiero perderlo a ver si con suerte le damos alguna madre mía es que no dan ni una qué mala puntería bueno ahora vamos por los piratas estos le damos la vuelta a ver si podemos cargarle mira, mira cómo vuelan parecen muñequitos llevados por el viento mira, mira y una vez que quedan en el suelo ya les da el infarto se agarran el pecho y esto qué pasa 49 espero no muera en general son demasiados quizás aunque caen como ratas pero son demasiados a ver vamos a huir bueno, más que huir reagruparnos ahí sí parece que están huyendo vamos a perseguirlos venga, venga perseguirlos que nos conviene perseguir a estas ratas piratas y ahora dejad de disparar dónde están vale y os venís por aquí ahí estás tú os venís por aquí corréis me da igual que os canséis un poquito aquí lo que tratamos de evitar es que estos vuelvan también estos piratas pucaneros y poco más ¿no? tenemos ya ventaja en infantería bastante grande y ya desde ahí pues deberían empezar a disparar cuando lleguen bueno ya estos no creo que vuelvan así que me coloco aquí bueno, algunos más muertos pero es normal estoy muy cerca de los disparos y ahora sí vamos a empezar a disparar nos toca el turno a nosotros apuntamos venga formamos bien y Santiago ahí va la primera andanada ahí tenemos otro batallón pero bueno vamos a cargar también aquí aunque faltan creo que ni hacen creo que me van a cargar cuerpo a cuerpo no extrañamente forman de una manera extraña vaya tontería que he dicho extrañamente me ha muerto el general por meterlo no lo tenía que meter Emilio Velázquez no lo tenía que haber metido ahí pero bueno también es que el fuego amigo aquí tiene que ser gracioso bueno fallo mío también en general yo no he visto juego yo no he visto Total War donde muera de manera más aleatoria nada aquí vamos para adelante ahora sí esta unidad sí la voy a meter igualmente bueno vamos a darle un poquito de caña que si no aburre esa puede que vuelva tiene 148 venga y ahora hay que matar a estos Jedi Jedi pero no parece que vengan de la guerra de la galaxia algunos tienen hacha estas son las típicas hachas de marinero que sí se seguían usando en el siglo XVIII e incluso en el XIX eran muy buenas para abordar y demás pero bueno es que esta gente tampoco que tuvieran demasiados recursos cuidado cuidado que creo que quieren cargar son dos unidades cuidado ah vale estos son escoceses y estos son las que estaban juntas las dos unidades y no me he dado yo cuenta bueno y aquí estoy mal formado vamos a ponernos así ahí estás tú estoy montado así estoy fatal formado pero bueno vamos a cargar a esta esta va a cargar cuerpo a cuerpo cale en la bayoneta venga y cargamos aquí vale bueno esta sí carga con las bayonetas esta infantería colonial bueno ya veis que algunas tienen bayonetas y otras no hay que esperar un poquito creo para cuando ponen las bayonetas para que se pongan en todos los rifles la caballería esta me está huyendo pero bueno es normal no tiene general y yo no sé ya venga ya está piratas sometidos aquí en Antigua y vamos a ver si podemos ir a por el caramelito que el caramelito sería San José de Oruña Trinidad y Tobago ahí último reducto pirata en América que yo sepa que yo haya visto por lo menos bueno una pena que me haya muerto en general igualmente vamos a reclutar otro y me he dado cuenta que bueno es que no puedo iba a decir de reclutar otra de caballería pero no no puedo vale ahí está el regal vale ahora a ver cómo lo montamos un agente aquí a ver esto se está reparando ya y demás 100.000 no me voy a gastar por ahora vale ahora el objetivo aquí lo podría incluso pillar de aquí me voy a meter en este puerto he dicho que iba por lo de la gente pero es que antes prefiero conquistar la isla esa y quitarme vale yo creo que un 4 va bien salvo del puerto me pongo aquí y vamos metiendo ejército ahí está incluso con el general ¿cómo señor? pues metiéndote señor venga ahora ¿qué tienen aquí? ¿están fortificadas? no ¿tienen mucha guarnición? sí que tampoco que son pirata también Jorge Focart vale 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 incluso a tope así porque quiero que sea una conquista definitiva de la isla bueno ¿qué tenemos por aquí? un momentito que aquí siempre se me olvida y bueno vale por si el puerto esto está vale vale va bien ¿qué tenemos por aquí? ya vimos se construye esto 4.500 todo lo que sea mejorar la industria aquí también estoy en guerra con los iroqueses venga vamos también esto vamos a mirar un poquito Europa ahora vamos para Europa esto que es lo que daría bueno mejoraría la felicidad y demás aunque aquí también convendría conviene más incluso aquí bueno solo tienen un ejército y si me ayudara pues falia a conquistar Ásterdam a ver el imperio otomano si quiere un tratado comercial no te voy a pagar a un duro solo tengo lo claro vamos clarísimo Prusia nos quiere bueno estoy en guerra con los piratas con las provincias unidas con Reino con Gran Bretaña ah vale no que es Prusia vale estoy mirando vale vale tengo que mirar aquí cojones ya decía yo digo mucho en guerra ¿no? y confederación iroquesa vale los indios eso les podría quitar la confederación iroquesa perdón les podría quitar territorio a ver aquí Dinamarca nada Emirato Islámico pues con eso caballeros de San Juan va mucho mucha pasta piden tengo un tratado comercial con Marruecos Persia piden muchas cosas y encima que les pagues es que si lo demás te lo doy pero pagarte no te voy a pagar y cada vez pides más encima no te voy a pagar vale Gutenberg Gutenberg no pasa que está en algo en Prusia aunque a mi me da igual Prusia ahora mismo luego ya no evidentemente aquí no se puede como en otros Total War voy a mirar otra vez un segundo decirle que ataque no aquí la diplomacia está muy limitada bueno vamos a construir esto que sea aquí en Italia en Italia que está la cosa bien ahora mismo vamos a reclutar más tropas porque me voy a preparar para conquistar el territorio Iroqués vamos a preparar más tropas aquí que tengo aquí de armada vale hago más de caballería el rango porque es tan corto 110 normalmente 120 no es que he perdido el rango no entiendo por qué es tan corto 120 50 estos tienen más 667 685 611 bueno estos son milicia castellana ahí estás tú incluso aquí vamos a reclutar algo más ahí está y ahí está vale no sé si aquí puedo ahí está nada vale pues pasamos turno a ver si a esos rebeldes puedo aplacarlos ya estamos reclutando en la zona digamos más del norte ¿no? en la alta luisiana y también en el territorio Cherokee bueno antiguo territorio Cherokee ahora es territorio español vale empieza una guerra en la que me ha declarado la guerra las 13 colonias aliados con con Gran Bretaña y eso es algo que yo quería yo no quería declararle yo la guerra le podía haber arrebatado territorio antes pero bueno ahora se van a cagar los piratas no paran de dar por saco ya lo estáis viendo esto que es esto ni los ni los juegos porque lo defiendo bien vale el Leeward seguimos con la rebeliones digamos vale ahora empieza lo chido digamos hacemos así lo echamos del puerto preparamos puerto antes de nada vale a continuación hemos ha entrado en colonia la 13 colonia o sea en guerra perdón las 13 colonias estas pues no no pasa nada hacemos así y le conquistamos directamente el primer asentamiento preparamos preparamos hacemos la calzada para ir más rápido ahí está vale y ahí está cuidado aquí vale ¿qué tenemos por aquí? vale tenemos un puerto que lo vamos a hacer un puerto comercial para una pata esto que es no sé vale cuidado que ahora me pueden atacar esta zona vale aquí hacemos así cuidado que aquí también estaría bien un general ahí está a ver lo rebelde esto si lo aplaco ya de una vez por fin vale y este ejército se va a encargar de atacar también las colonias americanas las colonias de los de las 13 colonias vamos y por aquí este ejército se va a encargar no sé si encargarme de antes es que también es que los bloquecen no me atacan o sea no es tan urgente vamos a crear otro general y aquí no puedo reclutar ahora mismo aquí sí podría reclutar vamos a reclutar aunque sea una de de nativos armados que es bastante útil y bueno aquí tenemos unos planes que no hemos hecho al final o sea no hemos hecho al final porque vale aquí está la flota aquí está la flota y los planes estos y vamos a a llevarlo a cabo sacamos la flota y ahora metemos tropas sacamos primero si puede ser señor vale como el ejército aquí que yo vea vale vamos a sacar más tropas todavía y ahora esto es lo que se va a encargar de conquistar de conquistar el último reducto pirata que están dando por saco como veis aquí vamos a reclutar por lo menos cuatro o cinco por lo menos cinco no quiero quedarme ahí sin tropa y ahora directamente hacemos así y hacemos así y vale empezar la batalla en el siguiente turno me puedo poner aquí incluso perros arnosos piratas bueno nos vamos para a ver lo que hay por aquí carolina trátame bien hemos conquistado carolina carolina ahí bueno menos moral cleto cerviño que no sé ni que general es el igual bueno pues sigue en la la revuelta voy a tener que meter ahí un un sacerdote se me ha olvidado lo del lo de llevar la flota pero bueno ahora mismo la flota la tengo que llevar para llevar el agente para que la gente venga aquí y se meta en la en la escuela y nada por ahora yo creo que vamos bien puede que me ataquen esta gente pero tendremos batalla sin más dilación podría haber ejecutado algo más aquí pero bueno sin más dilación vamos a pasar turno que pesado que le de la tecnología de la de la bayoneta acoplable le voy a dar a ver podría aceptar y ganar pasta pero es que ya gano bastante pasta es que no me quiero aliar con los bueno alianos no quiero otomanos tratado comercial con los otomanos que decir no es que no te quiero ni dar tecnología jódete no quiero hacerte muy fuerte ahí en el mediterráneo sé que eres una potencia imperio otomano y no te quiero hacer más fuerte porque seguramente en un futuro a corto medio plazo incluso a medio largo tendré que entrar en conflicto de intereses contigo ¿no? vale estos piratas no paran de dar por saco ya lo estáis viendo otra vez aquí que pesado con el tema de los de las rebeliones vale esto que pasa esto ya debería estar arreglado vale bueno ya estáis viendo lo que está pasando ahí vamos a salir y bueno vamos a lo que vamos aquí batalla estamos en inferioridad numérica pero no tienen caballería nosotros tenemos una que es el general no va a ser fácil esta batalla porque cuerpo a cuerpo me funden pero vamos a intentarlo igualmente a ver si da por casualidad alguna batalla en la que no llueva estrepitosamente no haya esa niebla asquerosa y podamos ver algo tengamos algo de visibilidad a ver si caes a breva porque ya es hora de una batalla que se vea bien ¿no? un campo de batalla que se vea claramente que tenga buena visibilidad bien 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 me han hecho caso voy a estar hasta los cojones ¿no? de siempre lo mismo esa visibilidad de mierda voy a cerrar me habéis dicho que no cierre tanto que me cierro mucho pero es que yo prefiero así porque así estoy más pendiente de lo que son las tropas así que como estoy jugando yo y no ustedes pues hago lo que me da la gana lo siento pero es lo que pienso venga avanzamos 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 también con la caballería ¿esto que son? filibusteros ah son las esposas de los vale las prostitutas las putas vamos vaya cara que tienen madre mía pero putas que no han cobrado o que son 10 euros 10 euros el polvo vamos porque madre mía que cara tienen de jugador de poke o sea mucho escote mucho pecho mucho tinte pelirrojo pero cara de no de hacer poco el amor ¿eh? encima hay dos no sé como serán de buenas esas unidades piratas piratas sarnosos por aquí el marino general ahí con su que también son piratas sarnosos bueno tampoco es que me preocupe demasiado aunque son más que yo ¿eh? esas filibusteras tengo ganas de darle me voy a meter por aquí ¿eh? un poquito lejos para conservar la distancia el general si puede ser que no me caiga ahora si puede ser vale me voy a acercar más ¿eh? están adelantando vamos a adelantar rápido vale ponernos por lo menos a tiro seguro que me disparan ahora las esposas de los filibusteros mal folladas seguro que me disparan venga yo también tengo que disparar cuidado cuidado que está mi general ahí y no sé lo que pretenden ya debería disparar mi tropa venga venga dispara menos tambor y más dispara vale por ahora no cae ni una son escopetas de feria no sé si ellos a ver si ellos me han tirado alguno pues ellos sí y yo no ¿eh? mierda no puedo meter la caballería todavía pues hacen más daño o tienen más un momento o tienen más precisión que yo ¿eh? a ver esta de aquí podríamos ponernos así tal que así así ahí adelantamos con una carga haría bastante daño aquí venga sí vamos a cargar porque me están aventajando en el en el disparo no han caído no ha caído ni una ¿eh? ni una cuidado eso va en cuerpo a cuerpo el general yo también voy a meter cuerpo a cuerpo ¿por qué no? pero calamos las bayonetas primero y ahora que ya están caladas cargamos ahí con el fuego amigo y todo vale la caballería ya debe haber llegado a su objetivo ahí hay por ahí otra detrás de la de la escala de póker vale le hemos hecho y una la caballería mejor que la retire ya casi ¿eh? retiro la caballería que no me pase lo de antes ahí está me retiro no sé aquí lo que va a pasar 64 100 bueno parece que gano ahí está tengo menos menos alcance ahora vale ¿y esto qué son? son las caras de póker y los piratas ¿no? 238 201 bueno aquí debería ganar ya cargamos cargamos dejaros de rollo y cargar de frente a estos piratas que me van cuerpo a cuerpo vamos yo creo que le ganaré lo que pasa que están ahí también las caras de póker no sé si van a disparar no ¿van a disparar a la infantería? es que no sé lo que van a hacer o no a mí creo al general vale aquí hemos logrado desbaratar esto y cargamos también a estas caras de póker estos piratas mueren o no mueren vale ahora cargaré a las caras de póker aquí vale tú aquí y tú aquí me han desbaratado rápido a la a esa infantería es que tengo poco alcance ahora bueno han formado muy cerradas lo cual no les conviene vamos las voy a arrasar con la caballería bien y ahora le cargaré aquí a las caras de póker esta vale a ver a ver si puedo cargar aquí ahí está les cargo en retaguardia lo cual le debe hacer huir bien cuidado que estoy perdiendo muchas unidades de la caballería aquí ha vuelto una nos damos la vuelta y vamos corriendo por ella antes que nos dé por el flanco venga 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 la caballería son piratas vale les cargamos justo a tiempo les jodemos el chiringuito van a volver en estas unidades de hecho ya están volviendo se desmoralizan pero vuelven ahí está el general es que no quiero perderlo por eso me retiro con el general lo más lejos posible oh aquí me han cargado me han cargado y por la espalda venga este también la vamos a poner con la bayoneta se ha desmoralizado pues esto también va a cargar ahí venga bayoneta esto ¿qué les pasa a estas? por aquí cargamos de frente venga antes de que disparen ahí estás tú vale es que son muchos estos piratas esta es la cosa mala para mí estoy perdiendo muchas unidades venga iro iro i2 i2 ahora el general si me está resistiendo ahora lo que debo hacer voy a adelantar la línea adelantamos por aquí así y corriendo nada de espacio vale ahí estás tú vale la caballería la voy a usar bueno a ver si puedo ahora yo creo que estoy mejor formado vamos por aquí con esta y esto ¿qué hacen aquí? así madre mía esto me van a oír disparan o huyen o qué hacen vale han puesto la bayoneta por lo menos estos aquí delante pues no sé yo la cosa cómo está saliendo eh venga vamos a cargar aquí vale me vuelven algunas unidades y esto también está ah vale es que estos son picas vale lo vamos a meter aquí delante están disparando o no no ah que me he quedado que me he quedado sin munición o es que lo he puesto cuerpo a cuerpo creo que le he dado ahí está vale pues nada carga tú también por aquí y carga tú también por aquí vale la caballería ¿qué le pasa? aquí ¿qué pasa? vale pero es que no sé cómo se ha puesto es que he tenido yo un error y he dado yo por error pero tengo toda la unidad de cuerpo a cuerpo madre mía mira aquí madre mía son los granaderos estos pero hasta ahí llegan Dios mío la que han liado ahí está la cosa ahora estoy ganando pero todavía me pueden dar la vuelta así que no no me confío nada vale cargamos con esta por aquí alguna volverá por ahí venga cargamos con todo con todo y corriendo me da igual que vaya cansado pero es que debería cargar ya estas son dos juntas madre mía vamos a quitar el hangal de ahí pero eso que es Dios mío vale se retira una cortesana estos son también prostitutas a ver si tienen también la cara de poke esa sí pero los pechos bien fuera ahí los pechotes ahí bien fuera que no se diga que escatiman en prostitutas estos piratas no escatiman en nada son dados al lujo y al placer bueno por ahí está completamente rodeada esta de piratas se está cayendo ahí aunque está matando también bastante pero bueno está completamente rodeada tengo también las picas y poco ya que hace aquí disparamos o sea perdón cargamos directamente estos son el batallón a granaderos es que son granaderas estas cortesanas no os lo perdáis madre mía hay algunas unidades totalmente antihistóricas en este mod hay que decir también lo malo pero bueno porque cortesanas granaderas que yo sepa no hubo ninguna en ningún ejército muy entre comillas pirata pues nada le damos una paliza a estos piratas no sin muchas bajas nuestras pero bueno el general está vivo un milagro eso es un milagro en el Empire Total War y bueno entonces conquistamos el último reducto de estos infectas ratas de estos piratas bien vamos a ver Trinidad y Tobago aquí estaban todos los vagos metidos todos los piratas por eso se llama Trinidad y Tobago claro que sí nación destruida piratas bueno si es que eso era una nación bueno bueno nace México sí claro México en 1709 claro que sí todo muy muy histórico muy riguroso bueno esto que es vale a Francia le tenían a ir puerto vale reparamos infraestructura la hacemos bueno y reponemos tropas ahora las tropas estas lo bueno es que van a ser muy experimentadas muy veteranas el puerto bueno el puerto es un puerto militar ¿no? el shipyard es el puerto militar y bueno ahora vamos a hacer vamos a ir a este puerto bueno en ese puerto nos quedamos en este venga sí vamos a ir a este vamos a hacer una cosita que hace tiempo que quería hacer y lo he dicho antes ¿dónde estaba el sacerdote? aquí no bueno no es un sacerdote este de la tecnología es que no sé ni cómo se llaman bueno las cosas que me habéis entendido bueno tenemos aquí vale no no es del armado vale entonces metemos directamente y en el próximo turno pues lo recogeremos aquí en La Habana y lo llevaremos aquí a tierra norteamericana vale este ejército como ya he dicho va a avanzar hacia las 13 colonias que es la zona que yo quiero conquistar vale tiene general no tiene metemos al general aquí vale metemos otra de caballería metemos otra de caballería otra de indio juntamos algo y otra de indio con eso tenemos un ejército decente tres de caballería lo que no hay es pica y demás pero bueno para atacar más que nada para fundir este ejército de las 13 colonias y arrebatarles poder ahí y bueno pasamos turno jugaré un turno más tampoco quiero que sea demasiado largo este episodio de la campaña y bueno en América ya tenemos las 13 colonias ahí y bueno y la flota británica que está ahí dando por saco pero no sé lo que va a conseguir México se ha independizado se ha hecho ahí un estado a ver si puedo hacer algún tratado con ellos aunque sea un tratado comercial vale tenemos otra rebelión en la isla Liguar como siempre vale tenemos un bloqueo me han matado una gente bueno la rebelión de la isla Liguar lo voy a dejar para lo último algunas construcciones que me vienen muy bien a ver aquí en San José de Oruña vale esto está vale quiero que cerciorarme de que todo está funcionando como debe vale vale vámonos para arriba bueno vamos a hacer lo de la flota que lo he dicho pero no lo hemos hecho aquí reparamos vamos a meter un soldado para que no no joda más el muelle aquí en Jamaica tenemos poca tropa vamos a reclutar en Jamaica ahí está bastante y que pasa aquí vale ahora ahora viene la operación anfibia para llevar el agente que va a estudiar en la escuela americana norteamericana así que sacamos el agente lo metemos aquí pues el servicio que puede realizar es venir para acá vamos a ponerlo más cerca bueno aquí mismo venga y ahora lo malo es que aquí aquí tengo que hacer una flota así o sí en América más fuerte para derrotar esta ya y quitarmela vale que tenemos por aquí un momentito ahí estás tú más de estos bueno con este ejército pretendo conquistar Virginia Virginia tiene o irme para acá y conquistar a los iroqueses que conquistó antes hombre lo suyo sería las 13 colonias y arriba estándole poder vamos para adelante este va a ser último turno aunque no haya batalla me da igual yo creo que ya bastante largo se ha hecho 12 4.500 venga vamos a aumentar los ingresos 2 edificios igual aquí pero bueno 3250 3750 venga vamos a echarle un vistazo a a las provincias unidas que también me preocupa bueno tenemos un ejército ahí o Esfalia si se pusiera aquí bueno incluso podría atacar ahora y podríamos cerrar esto con un broche de oro y conquistando Asterdam y acabando con las provincias unidas pero no sé si llega a ver si llega no la vamos ni a jugar vamos a conquistar a Asterdam de un golpe de mano tenemos la suerte de que está Westfalia ahí y tenemos Asterdam tenemos Asterdam por fin muy importante aquí tendremos un montón de rebeliones hemos destruido las provincias unidas muy importante los golpes de mano del anterior episodio no de este en este lo que hemos hecho es simplemente pues traer tropas ¿no? aquí reclutamos y ahora bueno pues poco más porque no voy a poder evidentemente con el dinero que tengo pues reabastecer batallones y demás ¿no? bueno podría haber reparado pero no puedo bueno este va a ser el último turno aquí lo dejamos el golpe de mano ha sido verdaderamente miraros el anterior episodio si no lo habéis visto porque es donde conseguí lo que quería me cargué a dos ejércitos enormes de las provincias unidas a su vez también aquí en América pues le arrebaté esta zona lo que es Paramaribo de la Guyana ¿no? se la arrebaté a los holandeses privándoles de este rico comercio una zona muy rica después también conquisté bueno aquí tenemos una rebelión conquisté ¿dónde está? Trinidad y Tobago aquí a los piratas y bueno arrebaté a las trece colonias que entraron ellos en guerra conmigo no yo con ellos o sea yo me declararon la guerra a mí Charleston en Carolinas acercándome más allá hacia el norte y estoy aquí entre meterme contra las trece colonias y los iroqueses pero como los iroqueses aunque estén en guerra me dejan en paz de hecho vamos a probar una cosa antes de cerrar turnos a ver si puedo ponerme en paz con ellos porque a mí me interesa más eh solo estar en guerra con las trece colonias que le des Cerdeña Sardinia que es Cerdeña le voy a dar un mojón yo no sé que pintan los iroqueses en Cerdeña que podrían ahí poner pero bueno aquí la diplomacia funciona como si estuviera en un mundo en una aquí como History Channel History Channel por la noche ahora lo de los garajes aunque yo ya hace años que no lo veo no sé ni siquiera pero empezó muy bien con documentales históricos y demás después comenzaron con la leyenda negra anti española como siempre siendo anglos y después continuaron con los garajes con ricos tesoros y bueno con un poquito de humor negro o no negro o negro o lo que sea porque también hoy en día todo el mundo se ofende por todo pero bueno como me da igual pues aquí cerramos episodios espero que os haya gustado este si no me equivoco episodio 6 no lo tengo claro si el episodio 6 o 7 lo tengo que mirar creo que el 6 y bueno sin más dilación lo dejamos aquí como siempre salve amante de la estrategia la estrategia bi bi i Gracias por ver el video